Ahora vamos a calcular las medidas de dispersión y los coeficientes de variación y coeficiente de asimetría de Pearson utilizando tablas de datos agrupadas o tablas de frecuencia. Tenemos unos datos teóricos que los mencioné en el video anterior relacionados con que vamos a calcular el coeficiente de asimetría de Pearson tipo 1 que está referenciado en este libro. Y vamos a utilizar entonces esta hoja de edades donde tenemos una tabla de frecuencia a la cual no conocemos los datos de dónde vienen, es decir, no tenemos los datos tabulados y pues esto tampoco es una tabla dinámica donde la podamos extraer. Solo tenemos unas edades de unas personas y un conteo que corresponde con la frecuencia absoluta. Entonces vamos a proceder, vamos a hacer primero la suma, que sería la suma de los datos para saber cuántos datos tenemos en total. Entonces seleccionamos las celdas correspondientes. Luego vamos entonces a calcular las x sub i por la frecuencia absoluta. Y vamos entonces a hacer ese procedimiento donde las x sub i corresponden a las categorías de la variable por la frecuencia absoluta. Y arrastramos. Y de esto vamos a sacar una suma. Pues solamente basta con copiar esta fórmula de suma. Y observen que me queda la suma para estos valores. Y acá vamos a decir entonces que vamos a calcular la media. La media. Y la media corresponde con el valor de todas esas x sub i por la frecuencia absoluta dividido el total de datos que corresponde con esta suma que hemos obtenido. Entonces ya tenemos nuestra media. Nos voy a escribir este título mejor acá. Debajo para que me queden estos dos. Este título seguido pues de su valor correspondiente. Inclusive le puedo generar bordes para que me quede más ordenado. Ahora vamos a calcular la varianza, la desviación estándar y los demás valores. Entonces que vamos a hacer. Las x sub i menos la media. En este caso estamos trabajando con unos datos poblacionales. Entonces trabajamos con mu que es la media. Pero si me estuvieran hablando de datos muestrales. Entonces la diferencia sería que escribiría x barra. Bueno no voy a buscar ahora como se escribe el x barra. Pero ustedes podrían escribir x. O podrían escribir x barra. Así como para señalizarlo. Vamos a escribir media. Y cuál es la diferencia entonces entre calcular para poblacional y para muestral. Las fórmulas realmente o el procedimiento termina siendo igual. Solo que las fórmulas varían cuando ya vamos a calcular la varianza. Porque la división ya no sería sobre el total de los datos. Sobre el n que sería en este caso este valor que nosotros tenemos acá como 305. Sino que para la muestra sería n menos 1. Es decir 304. Eso es lo que diferencia un cálculo del otro. Entonces nuestro x y menos mu sería hacer entonces escribimos más. X sub i son las categorías menos la media es esta. Y vamos a fijar esa celda con f4 para que se me ponga este signo pesos. Y puede así arrastrar la fórmula hasta el final de las categorías. Ojo, este valor ya es otro valor calculado por mí. Otros valores. Y esta sí es mi tabla de frecuencias. Tengo que diferenciarla para no cometer errores. Ahora vamos a hacer las x sub i menos mu. Y eso elevado al cuadrado. ¿Cómo se escribe elevado al cuadrado en Excel? Escribimos alt 94. O buscamos este simbolito entre el teclado. Si tengo un portátil y no puedo hacerlo con alt 94. Porque eso corresponde a código de cuando tengo un teclado ya alfanumérico. Y escribo un 2. Entonces cuando usted se encuentra este simbolito significa que está elevando a un exponente que está acá enseguida. Y vamos a hacer eso. Entonces voy a decir que es este valor elevado al cuadrado. Y voy a arrastrar hacia abajo. Ya tengo mis x sub i menos mu elevado al cuadrado. Para hacer estos cálculos también se pueden guiar. Pues si los quieren hacer manual se pueden guiar de los videos tutoriales que han hecho otros youtubers. Y que voy a referenciar en los comentarios o en la descripción de este video. Entonces. Tenemos que es x sub i menos mu al cuadrado. Y vamos a hacer esta multiplicación de estos valores por la frecuencia absoluta. Entonces vamos a escribir que es frecuencia absoluta por este valor. Y arrastro hasta abajo. Listo. Entonces. ¿Cómo sería? Más. Esta es la frecuencia absoluta. Por este valor. Y... Arrastro hasta abajo. Ah, me arrastro más. Entonces borro estas dos celdas. Porque tengo que arrastrar solo hasta este valor. Ahora voy a hacer la suma entonces de estos valores. Suma de estos valores. Y... Voy a pintar también esto de amarillo para que yo lo diferencie. Voy a escribir acá también suma. Y a continuación entonces voy a calcular la varianza. La varianza. Recuerden que estamos calculando la varianza poblacional. Entonces voy a decir que es igual a esta suma. Dividido. N. Que es el total de valores. Si fuera. Muestral. Entonces estaría acá escribiendo. Un paréntesis. Y diría. Menos uno. Y cerraría paréntesis. Pero como no es muestral. Sino que es poblacional. Entonces lo voy a dejar así. Entonces esta es. Mi varianza. Ahora voy a calcular. Mi desviación estándar. ¿Cuál es mi desviación estándar? Voy a escribirla como desviaciones desves. Y mi desviación estándar corresponde a. Sacar la raíz cuadrada de este valor. Entonces puedo escribir más raíz. Y selecciono el valor. O. Puedo. Seleccionar este valor. Y presionar. El símbolo de exponente. Y digo que elevado a la. Al exponente. Un medio. Y obtendré el mismo valor. Bueno. Acá no vamos a escribir las unidades. De. De los valores. Porque no es buena costumbre. Entonces yo escribir acá. Gramos. Pues no. No. No me va a funcionar la. La fórmula. Podría ser que lo escriba acá. Bueno. Está hablando de gramos. Y realmente estamos hablando de edades. Entonces acá. Pues sería años al cuadrado. Años al cuadrado. Y acá sería. Años. Sí. Listo. Tengo mi varianza. Y tengo mi desviación estándar. ¿Cuál es mi moda? Ah. Voy a escribir acá mi moda. Moda. Es el valor más repetido. Entonces miremos cuál es el valor más repetido. 14 es el valor más repetido. Entonces tengo una moda de 14. Ya tengo mi moda. Ya tengo mi media. Ya tengo mi varianza. Tengo mi desviación estándar. ¿Será que entonces ya puedo calcular el coeficiente de variación? Sí. Puedo calcular el coeficiente de variación que corresponde a la desviación estándar. Divido la media. Y voy a ponerlo en valor porcentual. Además voy a calcular mi coeficiente de asimetría de Pearson. Tipo 1. No lo voy a escribir ahí tipo 1. Pero es tipo 1 donde dice el coeficiente de asimetría de Pearson que es la media. La media. La media menos la moda. Voy a encerrar esto en un paréntesis. Dividido. Mi desviación estándar. ¿Sí? La media menos la moda. Dividido mi desviación estándar. Como podemos ver acá en los datos teóricos. Media menos la moda. Dividido la desviación estándar. Y entonces también tengo mi coeficiente de asimetría de Pearson donde me dice que tengo un coeficiente de asimetría del 8% positivo. O sea que tengo una distribución asimétrica positiva. Que ustedes ya conocen cómo se distribuiría. Eso sería todo por ahora. Digamos que estos son los principales valores a calcular cuando tengo una tabla de frecuencias y cuando quiero analizar la distribución de mis datos. También está la desviación media que también en los videos tutoriales de los youtubers que sugiero en la descripción se explica. Muchas gracias. Gracias.